¡Otra! Siempre piensa que mi alma Lo que pretende cerca de tu alma por siempre estar Si alguna vez el destino cambia nuestros caminos y nos separa Olvidar todo quizás lo logre te lo aseguro Pero difícil sería borrarme tu linda cara Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando A que tú vuelvas para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tienes para tu alma que tanto añoras Y así suenan los sembradores, mija ¡Ja, ja! Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando A que tú vuelvas para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tienes para tu alma que tanto añoras Nunca te olvides de quien te adora Nunca te olvides de quien te adora